Hola, soy Deus. Vamos a hablar hoy de una película difícil de ver y difícil de escribir y difícil de describir. La década de los 70s es la década del desenamoramiento de la Unión Soviética con Andrei Tarkovsky. Su anterior película, El Espejo, no tuvo una proyección esperada con solo 73 copias y el rechazo de Lagosquino de no mandar la película al Festival de Cannes por miedo frente a la incomprensión de las audiencias le dañó mucho al director. Derrotado, Tarkovsky buscó otro proyecto que les haciera. Intentó adaptar El Idiota de Dostoyevsky y un guión sobre T.A. Hoffman que sí logró competar, pero que se encontraba más y más con problemas burocráticos. Terminaría abandonando el medio del cine para involucrarse en el teatro, supervisando una adaptación de Hamlet del 77. Y durante ese tiempo recordó el encuentro que tuvo con una novela que le distaba mucho de ser una obra clásica o de una exploración biográfica. Picnic Extraterrestre de los hermanos Strugatsky, la cual leyó en el año de 1972 y consideró con potencial fílmico. En 1975 comenzaría a trabajar con los hermanos y la propuesta de adaptar Picnic Extraterrestre llegaría a Mosfiel, la cual se supone que daría pie a la producción en el verano de ese año, la cual termina arrastrándose hasta 1977. Cambios en el lugar de la filmación como el abandono de Isfara por culpa de un terremoto para pasar a Estonia, la pérdida del material grabado por tratarse de un nuevo tipo de filme que los rusos no usaban y que hizo que la relación entre Tarkovsky y Georgi Rerberg, su director habitual de fotografía, se quebrantara. Estos elementos hacen que la película termine gastando dos tercios de su presupuesto y decide abandonarla, lo que le da tiempo a Tarkovsky de hacer una revisión posterior del material, una revisión mucho más conceptual y sensible, alejada más y más y más del material original, en la cual además se estaba vendiendo como una película en dos partes para poder obtener un poco más de presupuesto. La producción comenzaría a avanzar durante abril de 1978, pero inmediatamente se detiene por un ataque al corazón por parte del director. Se resuelve la filmación en junio y termina hasta noviembre, donde el resto del tiempo Tarkovsky tiene que formar una película coherente en medio de tanto material, con una salud decadente. Todo esto termina siendo una película extremadamente compleja, una película extremadamente sentimental y una película que es de mis favoritas, mi favorita de Tarkovsky, Stalker. Stalker es el primer filme en el periodo tardío de Tarkovsky, uno en donde el director plantea un cuestionamiento sobre todas las cosas de la fe. Es un filme inigualable, porque Tarkovsky decide en su sabiduría inusual ofrecer una experiencia filosófica abandonando un deseo de narrar algo de manera tradicional. Hay un lugar extraño y repleto de misterio y reglas llamado La Zona, el cual es un lugar prohibido para toda la gente que termina confiando en la labor de atrevidos, llamados Stalkers, los cuales llevan a sus turistas a un lugar en donde pueden encontrar un cuarto, el cual les concede un deseo. Entre el conflicto del profesor que es racional y el escritor que es intuitivo, Stalker es un pobre hombre de fe que necesita expresar su felicidad y gozo dentro de la experiencia de los demás. Stalker es además una película que se afana del uso del silencio y la quietud. A menudo nada pasa en términos convencionales y los personajes pueden durar ratos sentados sin hablarse. Esto genera una lógica desconcertante al principio, pero que después es bastante satisfactoria porque no hay mucho cine que sea tan pausado, que sea tan calmado y que sea tan expresivo como el de Tarkovsky. Yo de hecho recuerdo haber visto esta película y estaba fuera de ya, recuerdo haberla visto con un profesor que me indujo a Tarkovsky y precisamente también es una de las películas que le tengo mucho aprecio porque tuve la oportunidad de verla en el cine con una sala totalmente llena y pues más que una película termina siendo una experiencia que vale mucho la pena y que a sus 40 años le agradezco mucho. Yo no conocía a Tarkovsky, pero conocí mucho a mi profesor Gerardo Mares y pues es una película que me recuerda mucho a él. Una película que constantemente habla sobre la fe, sobre estas creencias y que incluso le costó su espacio a Tarkovsky ya que al estar hablando de fe en un espacio donde generalmente están hablando de cuestiones totalmente ateas. Esta es la última película que Tarkovsky filmó durante su estadía en la Unión Soviética y se refleja posteriormente con sus películas y con esta. Es una película que recomiendo mucho, véanla, está creo que en YouTube porque todas las películas de Tarkovsky se encuentran ahí. No es una experiencia fácil, pero es una experiencia que no se olvida. Esto fue todo, me costó un poco de trabajo escribir sobre esta película que aparte es de mis favoritas, espero que la puedan ver. No se olvide de checar la cárterera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes y pues muchas gracias por verme. Adiós.